Entonces soy yo montada, andando, 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 y me vine y soy queer, pero yo me levanté. Es imposible, no somos máquinas, somos seres humanos, y hay veces en donde tienes buena conexión, un buen feeling con la persona, y se te suele olvidar que hay una cámara. En mi vida personal a mí me encanta dar placer. A mí me gusta, a mí me excita ver que la otra persona lo está disfrutando, que le está gustando, y eso a mí me mata, me encanta, me encanta el oral, o sea, como que soy amante de eso. Yo estoy saliendo contigo, apoyemos en tu carro porque a mí me encanta, yo soy del que el man va manejando y yo voy ahí chupando, a mí me fascina, no tengo ningún problema. Exhibiéndome un aplauso, por favor. Exhibiéndome videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. De regreso a un nuevo programa de Exhibiéndome videopodcast. Hoy queremos darle las gracias a todos los que se han suscrito al canal, les han dado like, lo han comentado, el canal está creciendo, eso nos gusta muchísimo. Recordarles que pueden ponernos en los comentarios temas que quieren que tengamos en el programa, o invitados que quieren que tengamos en el programa. Bueno, y hablando de invitados, hoy tenemos a una persona muy especial, como siempre, ella es actriz porno y creadora de contenido. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper bien, súper feliz de estar acá con ustedes. Qué bueno, y qué rico tenerte porque yo sé que vamos a tocar temas muy chéveres. Claro que sí, hoy se va a colocar bueno. Esa es la actitud. Listo. Jennifer, lo primero que yo quería preguntarte es, cuando hablamos de contenido, hay muchos tipos de contenido, contenido profesional, amateur, ¿qué tipo de contenido es el que realizas tú? El contenido para mis páginas, como tal, el que yo creo, invierto y toda la cuestión, es contenido amateur. Agarramos el celular, un celular de alta gama, los iPhone, buscamos un camarógrafo que nos clave con el celular, unas buenas luces, se alquiló un Airbnb, se busca la historia, el actor o la doctora actriz, y ya le hacemos a la creación de contenido. ¿Eso es cuando hablas en el amateur? En el amateur, para mis páginas. Ok, ¿y qué páginas lo estás publicando? ¿Qué páginas tienes? ¿Puedo decir el nombre como tal de la página? Sí, sin problema. Porja, Expedio, OnlyFans, Chew y ManyVids. Ok, ahorita al final vamos a ponerlas, a decirlas y a ponerlas para que la gente te siga. Vale, claro que sí. ¿Y cuando hablamos de contenido profesional? El contenido profesional es el que realizo para las productoras, en su mayoría son productoras de Europa, viajo, bueno este año solo viajé una vez, normalmente estaba viajando dos veces al año, este año me dediqué más a la creación de mi contenido, en realidad viajé una sola vez, y ya estamos hablando de una producción súper montada, o sea, un guión, tres, cuatro cámaras, maquillador, micrófonos, productor, todo, vestuario, o sea, todo el elenco detrás de dos personas que simplemente se ven en una cámara. Guau, mucha gente. Sí. Bueno, y cuando uno decide ser actriz porno en tu casa, ¿cómo llega a ese nivel donde una productora europea te contrata? Lo mío fue muy loquillo, a mí usualmente me escriben por las redes sociales como que, ay, quiero hacer porno, quiero ser actriz, quiero ser actor, ¿cómo hago? Yo no sé cómo ayudarte para qué, porque a mí me buscaron, o sea, yo hacía de la webcam, transmitía en Chaturvey, y me empezaron a escribir las productoras por la transmisión de Chaturvey, en Chaturvey yo tenía mi Instagram, entonces me escribían por Chaturvey, me escribían al Instagram, eres muy linda, haces muy bien tu trabajo, te iría muy bien haciendo porno porque no lo piensas, empezaron a escribirme productoras locales de Colombia, Chile, hasta que ya me escribieron las de Europa, y yo dije, guau, ya va. ¿Qué está pasando? Pero hasta ese momento no habías aceptado ninguno. No, 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 ninguna, yo era como que, ah, no, o sea, no les paraba X, porque en Latinoamérica es muy mal pago, entonces era como que, me doy acá con mi dildo y ya. Ok. Entonces, cuando ya me escribieron las de Europa, hablé con mi mamá, en ese momento estaba saliendo con una persona, hablé con esta persona, y como a ver, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué opinan? ¿Será que sí? ¿Será que no? La persona con la que estaba saliendo me dijo, qué chamba tener una novia como Esperanza Gómez, que todo el mundo la mire, la dice, y yo digo, es mía. Es mía, o sea, ustedes la mirarán, la desearán, pero está conmigo, duerme conmigo, pases conmigo. Y mi mamá me dijo, pues, si a usted le gusta, se siente cómoda, o sea, después que usted esté bien con lo que usted hace, yo soy feliz con eso. Y, nada, dije, pues, vamos a hacerle. ¿Y hace cuánto fue eso, Jennifer? Hace tres años. ¿Hace tres años comenzaste? O sea, estamos hablando de pandemia. Sí, estaba saliendo de pandemias cuando empecé a hacer porno. Entonces, viajas a Europa. Viajo a Europa, grabo, estuve el primer viaje, estuve tres meses, grabando prácticamente todos los días en gira. Estuve España, Francia, Budapest, Praga, o sea, de país en país, vaya, venga, ciudad en ciudad, grabe. Y, ¿todo eso es para diferentes películas? Sí, diferentes productoras, diferentes películas, diferentes modos de trabajo, todo. Y las productoras, no menos que son españolas la mayoría, o tú hablas otros idiomas. No, inglés. ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Y tú te desenvuelves bien en inglés? Sí. Súper. Bueno, eso está muy interesante porque, pues, todos desconocemos de esa industria. Y lo bueno de exhibiéndome es que puedo mostrar estas historias. Entonces, tú entras a hacer porno, le preguntas a tu mamá, o sea, que tu mamá ya sabía que venías haciendo este tipo de cosas, ¿nunca lo has ocultado? No, con mi familia manejo una relación, soy muy transparente, en realidad no me gustan las mentiras y mis padres me criaron así. O sea, desde niña mi mamá me decía, cuando usted haga algo, yo quiero enterarme por boca de usted. Porque yo no quiero que nadie me esté diciendo, su hija es esto, su hija es aquello, y yo creyendo que mi hija es una santa. Yo quiero que cuando la gente me diga, su hija es esto, su hija es aquello, yo le diga, no, es peor que eso. O sea, yo saber lo que yo tengo, ¿ok? O sea, si tú me cuentas, no pasa nada. Si yo me entero por boca de otra persona, hay problema. Me criaron, pues esa fue mi crianza. Siempre que yo hacía algo en el hice, era como que, ma, siéntese, hice esto, pasó aquello, como que, bueno, ok, no pasa nada, me contaste, tuviste el valor, ya no te castigo, no te hago nada, porque tuviste el valor de contar. Como que premia mucho la honestidad. Entonces, cuando yo quería ser de la webcam, lo estaba contemplando, lo primero que hice fue hablar con mi familia. Hablé con mis hermanos, hablé con mi mamá, hablé con mi papá, les comenté, empecé a hacerlo. Cuando lo del porno, también lo mismo. Contemplé la idea, les comenté, sí, bueno, hagámosle. Bueno, Jennifer, pero eso es respecto a tu mamá. Pero ahorita nos contabas de que tu pareja también estaba interesada en estos temas, pues estaba como curioso, te dijo lo de Esperanza Gómez, pero, ¿te ha pasado alguna vez que tengas una pareja y no sepa que en lo que trabajas y después entera? No, 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 no. Bueno, desde que inicié en el porno no he tenido pareja estable. He salido durante un tiempo con una u otra persona, pero no he tenido pareja estable. Y de hecho, hace poco me abrí Tinder, hace como un mes atrás, y de una vez, cuando empiezo a hablar con alguien, me preguntan, ¿a qué te dedicas? Creo contenido para adultos. Les doy mi Instagram, mire, porque no quiero que el día de mañana, o sea, como que, ay, tú me mentiras. No, no, no. O sea, esto es lo que hay. Si le gusta bien y si no, pues... ¿Qué pasó con tu pareja en ese momento cuando le preguntaste sobre actuar o pues estar en esta industria? Nada, él me dijo que qué chinga tener una novia como Esperanza Gómez. O sea, como que todo el mundo la ve, la desea, pero al final es él, estás con él, no con los otros. Tú simplemente me estás viendo a través de una pantalla. Wow, impresionante todo este tema del porno, pues, de la industria de adultos y lo que hay detrás. Es más cuestión de mentalidad, la verdad. Bueno, y ahorita, ¿cómo haces cuando tienes pareja? ¿Entras tocando el tema? ¿Tienes pareja actual? No, no tengo pareja actualmente, pero como te digo, o sea, me abrí Tinder hace poco y apenas cuando empiezo a hablar con alguien o voy a salir con alguien y me preguntan a qué te dedicas y una vez se lo digo. O sea, no tengo tabú para eso, es mi trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ya nos interesa a todos, que es la industria en la que trabajas, ¿cierto? ¿Te ha pasado de pronto algo vergonzoso en una escena? ¿Una anécdota que tú digas? Me recuerdo mucho esa escena, fue muy vergonzoso, pero fue divertido. Se me vienen dos a la mente. Una, que fue en Madrid. Recuerdo que le dije al productor como que, bueno, era una escena muy grande, había bastante gente y yo vi que los actores estaban como que llegando, era verano, como el calor y no sé qué, y yo, bueno, que se vayan a bañar y empecemos la escena, ¿no? Yo estoy en la escena y yo veo que llega como un actor, te vieron una escena de mucha gente, era muy grande, llega un actor, yo estoy en la parte de la mamada, del Blue Job y yo veo que él llega por el rabito de los ojos, pero yo estoy acá con la cámara y eso en la producción, estamos grabando y yo veo que por el rabito de los ojos que él llega como que se empelota y viene de una vez. Sí. Cuando yo le voy obviamente a dar el oral, me llega un olor a raro, a maluco, que no es bueno y yo, corten, corten, le huele mal que vaya a bañarse, o sea, yo estoy viendo que tú vienes de afuera, vienes de la calle, estamos en verano, el calor, o sea, vas y te bañas y continuamos con la escena. Todo el mundo fue como que, o sea, no sé, habían como 30 personas más ahí y entonces como que, oh my God, me dio después como pena cosita, pero tú tienes que ser consciente, ¿me entiendes? O sea, no. Pero, ¿es verdad ese mito de que los europeos no se bañan seguido? No sé, la verdad, la parte de los actores, este ha sido el único inconveniente que yo digo que llegué a sentir un olor a raro, de resto siempre veo que son súper aseados los actores, eso es como un requerimiento, incluso cuando tú vas a grabar, ayer se trabaja con agencia y te dicen lleva tu toalla, tus cosas personales, ta, ta, de aseo, o sea, son súper piqui con todo esto, es todo un requerimiento, ¿me entiendes? Pero sí es verdad que cuando tú vas, en la calle sí te llegan olores fuertecitos, maluquitos, o vas a las discotecas y te provoca como que ir a la discoteca con un desorante, echándole desorante, o sea, eso sí es muy cierto, es fuertecito. Bueno, esa es una de las anécdotas y la otra que se te viene a la cabeza. Y la otra, estaba haciendo un trío con una amiga y era anal, ¿no? Y en un momento que acordamos la escena, como por el calor, para rehidratarnos y empezar, ella me dice, haga un squeer, me dice ella, y yo le digo, no, yo no quiero hacer squeer, le digo yo, no, no te, no, o sea, no siento ganas de hacer squeer. Entonces, quedamos así, empezamos la escena, está ella montada, luego me monto yo, y me monto yo, y ella estaba, o sea, el actor estaba acostada, estaba montada yo, y estaba, yo estaba dando la espalda al actor, y estaba acá. Entonces, yo montada, dando, 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 y me vine, hice un squeer, pero yo me levanté, para que, o sea, que la verga saliera también, y ella la chupara, pero no pensé como que le iba a echar el squeer en la cara, o sea, en mi mente, eso como que, cuando ella, pues, obviamente se va a meter la verga en la cara, pero la bañé, y yo, lo siento. Y cuando, o sea, nosotras continuamos la escena, estaba súper profesional, o sea, como que en el momento le dije, lo siento, pero fue como que, coño, cuando ella terminó la escena, que hicimos el corte, y me dice, puta, me dijiste que no te querías hacer, espero hubiera dicho una señal, y yo, lo siento, se vino, amiga, no lo controlé, lo siento, lo siento. Me imagino la señora. Pero esa parte no salió. Sí, obvio. Sí, salió. Claro. Bueno, ahorita detrás de cámara, me estás contando una anécdota, de, de un trío que estabas haciendo, y la cámara no funcionó. Ay, sí, eso fue para mis páginas. ¿Por qué? Nada, son cosas que pasan, a veces se escapan de nuestras manos, ese día no teníamos quien nos grabara, y simplemente colocamos el celular en un trípois, no entendimos como que el celular se sobrecalenta, no supimos qué pasó, porque memoria tenía, pero, cuando ya el actor quería venirse, porque ya no fue un buen rato grabando, era verano, el calor nos estaba asfixiando, él dijo, no, ya vamos a parar, miremos cuánto va, a ver si ya puedo hacer la venida, o si retomamos y hacemos otro poquito más. Cuando va a ver, solo había grabado cinco minutos. O sea, perdimos toda la media hora que estábamos ahí dándole, y ya cansados, agotados, tocó volver a retomar esos cinco minutos en la pose que quedó para volver y finalizar el video. ¿Eso te ha pasado en producciones profesionales o solamente a Mateo? Me basa en una producción profesional, eso es, ¿cuál? Analdelaide, ¿no? O Birlatina, no me acuerdo cuál de las dos es, porque son unos productores que están en Pereira, y son dos productoras europeas que tienen sede acá en Pereira, y ellos manejan esas dos, entonces no recuerdo para cuál de las dos fue, pero ellos hacen grabaciones de realidad virtual, finicio de año. Yo fui, grabé, iba a grabar dos escenas, grabé mis dos escenas, pero resulta que una de las escenas que se grabó, a la hora de organizar la cámara, eso es bien delicado, no supieron como, o sea, se les olvidó, no es que no supieron, porque ya saben, se les olvidó como que configurar una cuestión en cuanto a los colores, y una parte del lente, porque son dos lentecitos, quedó súper bien grabado, pero la otra parte del lente, quedó quemada, entonces tú sabes que cuando se quema algo, esa información no quedó guardada, y no se puede recuperar, así que el video nunca, o sea, ellos me pagaron, porque yo hice mi escena, no fue un error mío, pero ellos no pudieron lucrarse de ese video, porque esa información se perdió. Ay Dios, espero que eso no nos pase a nosotros en esta grabación. Qué miedo. Bueno, Jennifer, ¿tú ves películas porno? Muy poco, la verdad, es que a mí me gusta más el porno hentai, entonces veo más, me gustan más como las muñequitas, los gemiditos de las niñitas, así como, eso es lo que me gusta. Bueno, y no ves mucho contenido porno normal, pero tu contenido lo ves. Mi contenido lo veo, sí, a la hora de edición, a mí me gusta editar, yo tengo un grupo de cinco personas que me trabajan y organizan todo eso, pero a mí me gusta editar, entonces como a mí me gusta editar, yo a veces les digo, no, es que no lo grabamos con el mío, no lo grabamos con nuestro celular y no me lo han enviado, menos mal que no hablan español, no me lo han enviado, cuando ellos me lo envíen, yo te lo envío, y ya luego le digo, ay no, me lo enviaron editado, y ya yo lo envío editado, y que ellos se encarguen pues de sacar, porque está el vídeo completo, ¿no? Está el vídeo de 10, 11 minutos que se monta a las páginas públicas, a las páginas gratis, que se monetiza por visualización tipo YouTube, y está el trailer de Twitter, entonces ya yo dejo que yo saquen estas otras ediciones, yo simplemente hago la edición grande y ya ustedes organizan los otros ediciones. Siempre les dices que lo mandan a editar. Mayormente, cuando veo que es muy complicado el vídeo, ya es como que ahí sí se lo envío y les subo todas las partes, y ya que ellos organizan su chicharrón, pero cuando estoy de ánimos de editar, que quiero como, me relaja, que quiero relajarme, lo dejo para mí. Bueno, entonces te relajas con lo que muchos otros trabajamos de profesión, que es la edición. Bueno, entonces ves tus películas, pero solo en el momento de editarlas, después cuando está el material completo, tú te sientes y dices, bueno, lo voy a mirar otra vez, o ya solamente quedo ahí y pase la página. en realidad sí, en realidad no, no suelo como verlas, o de pronto las veo así muy por encima para estudiar las poses, los gestos, porque así es que tú mejoras, ¿me entiendes? como que a ver, ah, bueno, esa pose se me ve muy bien, ese ángulo se ve bien, ese gesto también, es más de estudio. Perfecto. Bueno, Jennifer, y me imagino que haces de todo en estas películas, te ha tocado hacer de todo, pero ¿cuál es esa, esa, lo que más disfrutas en el sexo? Lo que más disfruto en el sexo, ¿en lo personal o en las películas? En ambas. En las películas el dinero, que me produzcan bastante plata. Pero tú, hay momentos que disfrutas, ¿o no? Sí, obvio, claro, es imposible, no somos máquinas, somos seres humanos, y hay veces en donde tienes buena conexión, un buen feeling con la persona, y se te suele olvidar que hay una cámara, o sea, incluso, ha habido momentos donde el camarógrafo te dice como que corten, o sea, se les olvidó que hay una cámara, no me están dejando ver, necesito ver, necesito ver, porque no es lo mismo follar en tu vida íntima, que follar para una cámara, tú tienes que guardar el ángulo, la pose, que si se vea la penetración, que se vea lo que se están haciendo, no es para ti, es para una cámara, y ellos tienen que ver lo que tú estás haciendo, entonces, hay momentos donde conecta y se te olvida esto, se te olvida que está una cámara por medio, y te toca, pues, el camarógrafo, hey, corten, necesito ver, necesito grabar, por favor, concéntrese. En mi vida personal, a mí me encanta dar placer, a mí me gusta, a mí me excita ver que la otra persona lo está disfrutando, que le está gustando, eso a mí me mata, me encanta, me encanta, lo oral, o sea, como que soy amante de eso. Perfecto. Bueno, en los videos que ya tiene publicados, que ya ahorita hacemos promoción de tus redes, pues, seguramente van a poder ver mucho de tu contenido, para que vean lo mucho que disfruta, y lo profesional que eres. ¿Listo? ¿Qué excusas le sacas a tu pareja para no tener sexo? O sea, esa pregunta va más enfocada como, pues, sí, a veces yo ya no quiero levantarme a trabajar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, hay momentos en los que alguien, tu pareja te pide algo y te dice, no, no, nunca me ha pasado. ¿Siempre quieres? No soy yo la que en la madrugada para, o sea, nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, la verdad. Y así llegues de trabajar, igual estás con tu pareja y sin problema. sin ningún inconveniente. Wow, increíble. Súper. Bueno, mujeres que ven este programa, aprendan de una mujer que disfruta su sexo a plenitud. Sí. ¿Listo? ¿Qué quieres? Bueno, ya nos contaste que cuando estás haciendo una escena, a veces el camarógrafo dice, corte, y tú quieres seguir, te ha tocado que sigues, y te olvidas que están y quieres seguir. No, 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 cortas. Cortamos. O sea, si hay un camarógrafo y se rentó, se hizo una inversión y todo eso, a la final es trabajo, se corta. Me iba a hacer una sola vez, a inicio de año, pero era porque había un cambio de camarógrafo. Conocí un actor con el cual tuvimos, y de hecho, después de esto, estuvimos saliendo en ocasiones, pues, a vernos fuera de cámara. Lo conocí a inicio de año, y llegó, pues, la persona que nos iba a grabar, grabamos el primer video. esa persona se tenía que ir, íbamos a hacer un segundo video, y en la espera de este otro camarógrafo que venía, simplemente colocamos esos celulares en modo avión, es la única vez en mi vida que me ha pasado como que en modo avión, y ya disfrutemos de nosotros. Nos relajamos nosotros, nos parchamos nosotros, y ya pasamos ahí. O sea, yo me fui a mi casa como, no soy de quedarme a dormir con nadie, por más que sienta conexión, no, me gusta dormir en mi casa, me fui a mi casa como tipo una, dos de la mañana, a partir de todo el día, y ya fue como que bueno, me voy. ¿Y la segunda cena no se hizo? No, nunca, cuando quitamos el modo avión del celular, las 20 mil llamadas, el camarógrafo, de portería, de nosotros por desentendido de todo. Pero chévere, chévere que hayan pasado así de rico. Bueno, ¿y cómo te gusta que te echen los perros? ¿Y conoces el concepto de echar los perros? Sí, claro. Bueno. Venezuela se usa el mismo en realidad. Me gusta mucho cuando son caballerosos, cuando son detallistas, que piensan como que en cada detalle, son atentos. Me gusta que me conquisten, ¿me entiendes? Como que bueno, vamos a cenar, paso por ti a tal hora, me lleven a un buen lugar, te muevan la silla, te abren la puerta, todas estas cositas, me gustan, que sean detallistas, que se fijen hasta en lo más mínimo. ¿Así te conquistan fácilmente? No diría que fácilmente, pero por ahí van bien. Por ahí empiezan. Sí. Es un buen comienzo. Sí. Bueno, ¿y qué no te gusta cuando te echan los perros? ¿Qué te desespera y tú dices, ay no, qué fastidio? Cuando se van de una vez, como porque creen que hago porno, es como que, ah, no, esto es fácil y me lo va a dar de una, entonces de una vez te lanzan como que, ay, qué rico esos videos, no sé qué, tenerte en la vida, te da regalo, cosas que sean, ya por eso es como que, no, uno más el montón, o sea, vete de acá. Sí, sí, sí. Y ha salido, ahorita nos decías que saliste, usted sabes, con un actor. No, no, ahora no, ya no estoy saliendo, No, no, en ese momento. ¿Has salido, o has tenido parejas que trabajen en este, en esta industria? Sí, desde que inicié en la industria he salido con personas de la industria, el año pasado y el antepasado también, parte del antepasado y el año pasado, estuve saliendo con un productor de Europa, con un italiano, y bueno, este año, parte de este año, estuve saliendo con este actor. ¿Y el actor es de acá? De Estados Unidos Bueno Jennifer, conoces este programa Me imagino que has visto Algunos de los capítulos que tenemos Una compañera tuya estuvo aquí Alicia Alicia 13 Para los que no han visto el video se los recomiendo Bueno, seguimos con una sección Que para nosotros es muy divertida Se llama Yo Nunca Nunca Yo te hago 5 preguntas O 5 Yo Nunca Nunca Y si tú los has hecho, te tomas un shot ¿Listo? ¿Preparada? Bueno Fresca, fresca Que yo creo que con todo lo que has hecho Va a ser difícil que te tomes alguno Jesús, la última vez que El juguete termine más borracha Borreca C Hoy no va a ser, hoy no va a ser ese día Bueno, ya volvemos Bueno, regresamos A exhibiendo mi video podcast Con esta sección que se llama Yo Nunca Nunca Jennifer Hoy te vamos a hacer unas preguntas De Yo Nunca Nunca Que espero que estas copas Te las tomes todas Si algo me llevan a la casa Claro, cuenta con eso Cuenta con eso En Exigiendo Somos súper responsables con nuestros invitados Bueno Bueno, Jennifer Vamos con la primera Yo Nunca Nunca He sido infiel No sé si Contarlo como una infidelidad Porque Cuéntame A ver Que no sé si cuenta como infidelidad Yo creo que cuenta más como una En ese momento Aunque estaba Estaba joven Tenía como 19 años Yo estaba empezando a conocer A un gringo Estaba empezando a conocer Y antes Pues lo estaba conociendo Por un mensaje Videollamada Y eso nunca lo había visto en persona Y antes de yo verlo en persona Yo estuve con una persona Y fue como que un X Y adiós Y luego vi al gringo Nos hicimos novio Y toda la maricada Tiempo después Él se enteró de esto Y bueno Eso fue como lo que hizo Que terminar la relación Porque él dijo Que había sido una infidelidad Yo lo vi más como una mentira Que como una infidelidad Pero para él Fue como una infidelidad Porque a pesar de que Nunca me había visto en persona Pues él sí Sí, pero estabas Digamos Si tenías una relación sentimental Así fuera a distancia Sí Entonces Te me vas a tomar el show Sí cuenta Claro que sí Ay no Ay no Ay sí Bueno Esa fue muy buena Vamos con la segunda Listo Yo nunca nunca He sorprendido A un familiar Viendo uno de mis videos Ay no No Te salvaste Sí Nunca has encontrado O que algún familiar Te diga Vete vi O sea Si me han visto Pero que yo los haya sorprendido Viéndome No Y tampoco fue como Porque quisieron A ver te cuento Cuando yo inicié a hacer porno Yo como te digo Fui muy abierta Y yo le conté a mi familia Mi mamá lo tomó bien Mis hermanos Mi papá no tanto Yo vengo de un matrimonio funcional Mis padres tienen más de 30 años casados Todo súper estable Mi papá no tanto Cuando yo le conté Él no me respondió nada Yo le dije Ma ¿Qué pasó? ¿Por qué papi no me responde? Me dijo Él en esos momentos está enojado Y dijo que para no decirle una mala palabra Una palabra que la hiera O que la haga sentir mal Prefiere no responderle Que cuando se le pase el enojo Él le responde Este enojo duraron seis meses Wow Seis meses en el cual Yo hablo todos los santos días Con mi papá Desde buenos días hija ¿Cómo estás? O sea yo me paro Y tengo mensajes de buenos días hija ¿Cómo estás? ¿Se me entiende? Yo soy la mayor de mis hermanos Soy su primera hija Entonces la comunicación con mis padres Es muy buena Sí Seis meses sin saber absolutamente nada de él El día que él decide escribirme Él me escribe Es porque una prima No conforme con que Ya saben Porque yo tengo un grupo Donde está mi familia Que son mis padres Mis hermanos Y tengo un grupo Donde está mi familia Que son mis tíos Primos, abuelos Padres Todos Y yo Primero lo hablé en el grupo De mi familia Que son mis padres Y mis hermanos Y luego lo hablé De mi familia Y les conté a mis tíos Voy a hacer esto O sea yo fui súper abierta Antes de hacerlo Si alguno tiene alguna duda Quiere saber más del tema Acá estoy para responder Sus inquietudes Muy valiente Eres demasiado valiente Gracias Entonces una prima No conforme con esto Que yo fui súper transparente Y les dije Y me abrí Si me entienden Me coloqué vulnerable Como que voy a hacer esto Si quieren saber más Si tienen alguna duda O sea acá estoy para aclararlo No quiero que se enteren Por boca de nadie más Ella no conforme con esto Ella buscó uno de mis videos Y pues se lo mostró a mi papá Y le dijo Vea Esta es su hija Usted mandó a su hija A Colombia a prostituirse Y mi papá En medio de su sabiduría Ahora le dijo Ya va Un momento Es que su ignorancia Es tan grande Que no la deja ver Que mi hija No se está prostituyendo Que mi hija Es una actriz porno Y que lo que está haciendo Es porno Es que usted nunca En su vida ha visto porno En ese momento Mi padre Después de ver ese video Y de bueno De armarse la zampamblea En mi casa De botarla Y demás Fue un veo súper tremendo Me escribe Y me dice Hija te amo Y cuentas con mi apoyo Acá estoy para ti Genial Que nota Pero no fue O sea yo nunca lo sorprendí Me dio Fue algo involuntario Como que llegaron Y véala Acá está Esto es lo que ella está haciendo No Muy chévere Muy chévere Porque además Ese fue el momento En el que ya pudiste Tener el apoyo De tu papá Bueno Y siempre va a haber alguien Que esté a favor Y en contra Eso es inevitable Y eso vivimos Sí Listo Entonces me salvaste Del segundo Vamos entonces Con la tercera Yo nunca Nunca He sido descubierta Teniendo sexo En público Sí Cuéntanos la historia He sido descubierta Dos veces En mi vida personal Y una en grabación Para productora Ok En mi vida personal Fue con la policía Aquí en Medellín Con policía y todo Sí Yo no sabía Que acá Es ilegal O sea Estoy en el carro Nadie me está viendo Es ilegal La primera vez Yo nunca llevo Manes a mi casa Yo vivo sola Sí Y a pesar de que Yo vivo sola Yo respeto mi casa Y mi casa no es hotel Yo estoy saliendo contigo Follemos en tu carro Porque a mí me encanta Yo soy del que el man Va manejando Y yo voy ahí chupando A mí me fascina No tengo ningún problema O nos vamos a un hotel Nos vamos a un arvino Lo que sea Pero en mi casa No la presto Para eso Es mi casa Es mi hogar Llegamos Este fue un reencuentro Con un ex Un ex que tuve Antes de pandemia Terminó pandemia Me escribió Vamos a almorzar Y yo bueno Vamos a almorzar Nos fuimos a almorzar Y todo Cuando ya vimos Que bajar del carro Él como el típico Paísa Despídese bien El despídese bien Terminó en follada En el carro En el carro Y llegó la policía Pero él vio las sirenas Él era lo que ve La sirena Él salta Como los gatos Se siente Y prende ese carro Y arrancó A todo lo que dio O sea Como que la policía No nos logra agarrar Pero sí llegó En el momento Y la otra vez Si ya nos multaron Y demás Pero no fue con él Fue con la persona Que estuve saliendo Este año Sí Nos fuimos a cenar Terminamos de cenar Y pues yo iba Manoseando Y Jennifer Siendo Jennifer Y estábamos Súper cerca de la casa O sea Estábamos como A cinco minutos De la casa Pero como te digo Yo no meto manes A mi casa Y en el carro Empezamos a follar Cuando sentimos Pues la luz De la policía Alumbrándonos Y dándole al vidrio Y cuando él mira Pues la rechenda Él fue bajar el vidrio Encima mío Los dos en bola Y el policía No, no, no Pero cierre O sea Bájate tú Deja que la señorita Se vista Y venir Resolvamos nosotros Esto como hombres Y multa Me imagino que se ganó Una multa Sí 700 mil pesos Sí, sí Eso es castigable Acá Bueno Dos experiencias Y grabando Me dijiste Y grabando en Europa Estaba grabando Afuera Como en un bosquecito Y pasó un señor tratando Y se quedó Como que Pues el camarógrafo Yo ahí afuera El actor Todo Y el señor tratando En la mañana Un día normal Y nos vio como que Acá qué pasó O sea Todo bien Y nosotras Ay amiguito No, no pasa nada Continúa ¿Y quién se va? ¿O se quedó? No, él se quedó así Como un momento Como que procesando Y luego como Bueno, le hablaron Y le dijeron Era en República Checa Le hablaron en Checa No sé qué le dirían Pero le hablaron Y el psico caminando Y se fue Ok Bueno, entonces Térmelo Tomás Bien ganado Bien, bien ganado Porque además Fueron tres veces Salud Por esas historias Vamos con la cuarta Yo nunca, nunca He provocado A un vecino No No Ni siquiera conozco A mis vecinos No Y no hay vecinos Que pues tú eres muy hermosa Obviamente Que te echen los peros Que te hablen En el ascensor Que quieran Mira que Yo soy muy bien Yo caigo bien Pero si tú te Si tú notas Cuando llegué Soy muy caraculo Soy muy seria Sí Mi semblante es muy seria Entonces a donde yo voy Suelo pasar como pesado Mala clase Porque si tú no me conoces Y yo llego con mi cara Mi semblante ser Y mi cara de culo Entonces Entonces no En realidad no Como que lo miran a uno Pero no se atreven A decirte nada Aparte soy como Soy alta Siento que de pronto Se cohibirán No sé Tú eres de las mujeres Que intimidan Sí, sí, sí Entonces como que no se atreven Es como que lo miran a uno Pero así Bueno, entonces Te me salvaste Del otro Vamos con el último Yo nunca, nunca He tenido sexo Con una mujer Fuera de cámaras Ya hemos visto tus videos Y los que los han visto Se han dado cuenta Que también hace contenido Bisexual Sí Con trans Con chicos Con chicas Con todo Bueno, y fuera de cámara También Que yo siempre La sigo en redes sociales Lo que ellos den En mis videos Son mayormente Historias que me han pasado En mi vida personal Y luego las llevo a los videos Porque Pues de por sí La cabecita es bien Bien loquita Sí, me ha pasado Varias veces Hace años atrás Recuerdo Que salí con una amiga Una noche de amigos Un tipo Un miércoles Un jueves Estaba en una discoteca De Palmas No recuerdo qué disco Y la disco Estaba sola Estábamos nosotros Cinco Éramos tres chicos Dos chicas Bailando Luego vemos que llega Una chica Una nena súper hermosa Pelí rojita Así como Cobrizo Caballera Cobrizo Así cortica Ceritos operados Flaquita Altica Blanquita Bien linda A mí me encanta La piel blanca Me fascina Y Uno de los chicos La ve y dice Como que Hay una chica Está sola Vamos a decirle Que venga Y así estamos Tres para tres Para poder bailar Perfecto Le envían un trago Con el mesero A los que ella voltea Nos dice Como que ustedes Que son mujeres Invítenla Y así se sienten En confianza Nosotras vale No pasa nada La invitamos La nena llega Y desde que llegó Fue bailando conmigo Estaba encantada contigo Estaba encantada conmigo Los manes A un lado Ya eran dos sin pareja Nosotras dos Cerraron la discoteca Le cerraron muy temprano Porque era entre semana Dijeron Acá en Medellín Suelen hacer algo Como que Vamos a un hotel a rematar O vamos a una casa a rematar Nos fuimos a un hotel Cogieron una habitación de hotel Todos escondiéndonos Ahí en la camioneta Solo dos Y que iban a la habitación Cuando salimos Salimos todos Esos pues Tú sabes Entran Es con garaje privado Entran en la camioneta Y ya se baja todo el mundo Y no saben cuántas personas Entran en realidad Armamos nuestras fiestas ahí Cuando menos percaté La nena empezó a besarme Empezamos a besarnos Ya todas tomadas Terminamos en el jacuzzi Follando Y todo el mundo En la cama Mirándonos Porque el jacuzzi Estaba así Era cristal Era puro vidrio Entonces la cama Se veía para el jacuzzi Hicimos un show en vivo Un show en vivo Y ellos se quedaron ahí Sin participar Sí, ellos ahí Simplemente mirando Muy respetuosos Te toca tomarte el trago Ay No creíste que me iba a olvidar de eso Salud Salud por todas esas historias Que tiene Jennifer para contar Bueno, nos quedaron dos Y como este programa La idea también es que Conozcan las historias Pero conozcan a las personas Que están detrás de las historias Jennifer, cuéntanos tus redes sociales Para que todos te sigan ¿En dónde pueden encontrar tu contenido? ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, en Instagram Aparezco como Jennifer Con Y de Yuka Una sola N Chacón Que es mi Instagram principal En el Instagram Está anclada Mi página web Que es donde consigues Todos los enlaces De todas mis plataformas También tengo el Twitter Que es JenniferCHP Y bueno Y ya en las páginas Por ejemplo Como Porja Exvideos Que son como Las más públicas Y las que más conocen Si no quieren ir Como a mis redes sociales Sino directo a la página Porque como les digo En mis redes sociales Le consiguen enlace Y ese enlace los llevo A los redireccionar Todas las páginas Me consiguen como Jennifer Chacón En Porja Y en Xvideos Jennifer con Y Y una sola N Igual aquí ponemos En pantalla Todas tus redes Listo Jennifer, ¿Cómo te sentiste En esta entrevista? Súper bien, la verdad Yo creo que para contar Todas las historias que tiene Tendríamos que hacer Un programa de dos horas O más Pero estos programas Son corticos Espero que en un futuro Podamos volver a tenerte En nuestro programa Claro que sí Vale Muchas gracias Por estar en Exhibiendo Mi video podcast Y qué rico haberte tenido Acabado A ustedes Por invitarme Bueno, y ustedes Que creyeron Que este programa Se iba a acabar Sin que Jennifer Nos regalara Un exhibición Pues no Aquí tenemos A Jennifer Por favor Regálanos Un lindo exhibición Yo voy a correr El micrófono Porque esto Se tiene que ver Un aplauso Para los que están Detrás de esa No Eso Esto es Exhibiéndome Un aplauso Por favor Listo Ahora sí Jennifer Esta es la despedida oficial Sí Ahora sí Listo Chao 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 Gracias.